A ver, yo siempre planteo que hay un desafío para el próximo gobierno que es mantener dos cuestiones claves, pero justamente el desafío es porque todos saben que se viene una devaluación y además se sabe que se viene algún tipo de ajuste en el sector público. El Estado tiene un déficit tan grande que en algún momento tiene que tratar de recortar ese déficit porque no hay forma de financiarlo, a no ser que se consiga un financiamiento externo enorme y un endeudamiento muy grande, pero no es aconsejable financiar gastos corrientes con endeudamiento durante mucho tiempo, bueno, también tiene que haber un ajuste en el sector público. Pero, ¿cuáles son esos dos elementos? Uno es el consumo en general, es decir, el consumo que este año, ahí tenemos una placa de consumo y elecciones, que no es el consumo del 2011, pero es un consumo que claramente se ha recuperado respecto a lo que es el año pasado, que fue un año de ajuste, tras la devaluación. Fíjense, en el 2011 el consumo volaba, la economía crecía 7%, abrime el plano, así se ve todo componiendo toda la comparación. 7% crecía el PBI, los autos 0 kilómetros se vendían casi 30% aumento, aumento de alimentos, supermercados, electrodomésticos, todo volaba al consumo en el 2011. El año pasado fue el año del ajuste, la economía cayó 1,8%, según el cálculo que hace Miguel Vein, el economista preferido de Daniel Scioli, bueno, fuerte caída de venta de autos, todo, cayó hasta la venta de alimentos, por primera vez en la última década también cayó la venta de alimentos, fuerte ajuste. Y este año el gobierno que apostó todo, anclando el tipo de cambio, anclando el dólar, por lo menos que haya un crecimiento, y salvo la venta de autos, que va a estar 10% por debajo del año pasado, es decir, con una caída que ya acumula importante respecto al 2013, bueno, hay una recuperación del consumo, pero de todas maneras son niveles de consumo que son elevados. Este ajuste, esta caída, es de un nivel elevado de consumo, y lo mismo el resto de los. Y el otro elemento que van a tener que tratar de mantener el próximo gobierno es la cantidad de ingresos dependientes del Estado, del sector público. Hoy acá en la Argentina hay 15 millones de ingresos que los paga el sector público. Fíjense, 2 millones y medio de jubilados sin aporte, la moratoria previsional, 300 mil planes de Argentina en cooperativas, este es un plan muy clientelar que ha implementado el gobierno para mantener el control político en el Gran Buenos Aires. Bueno, la asignación universal por hijo, 3 millones y medio, 1 millón y medio de beneficiarios de las pensiones no contributivas, madre soltera de más de 7 hijos y otras pensiones no contributivas, 5 millones de haberes jubilados plenos, 3 millones y medio de empleados públicos, 2 millones en las provincias y 1 millón en el sector público nacional, es decir, acá tenemos más de 15 millones de ingresos que dependen del gasto público, del sector público. Es el doble de lo que había en el 2003, en el 2003 había 7 millones de beneficios o pensiones o jubilaciones en total. Entonces, esto es un desafío grande.